...de Corrales, la licenciada Categuéna Valdés Zapata, mujer luchadora, de gran compromiso social, actualmente destacada regidora de la Municipalidad Provincial de Tumbe. El Perú tiene su guerrero, y Corrales y Tumbe tiene a una reglera. ¡Muchas gracias! ¡Muy buenas noches, familia! ¿Cómo nos encontramos aquí en este hermoso distrito de San Jacinto? ¿Realmente muy contentos o tristes? ¡Que escuchen todos a San Jacinto! ¿Cómo estamos? ¿Contentos o tristes? ¡Muy bien! Entonces, en esta noche, agradeciendo a nuestro Padre Celestial por bendecirnos, por permitirnos estar aquí reunidos y poder expresar nuestro afecto y cariño al distrito de San Jacinto. Saludar a cada uno de sus moradores y decir que Renovación Tumbecina también tiene una mujer que representa a cada una de las mujeres Tumbecinas. ¡Por eso pido fuertes aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Así es, amigos, hermanos y familia de San Jacinto, Renovación Tumbecina representa una organización política y cada uno de los que integramos este equipo que es liderada por nuestro líder como es el doctor Jimmy Silva. ¡Muchas gracias! Estamos asumiendo un compromiso de trabajo, de servicio, de entrega y de decir basta ya de miedo, basta ya de tanta corrupción, basta ya de tanto temor. ¡Muchas gracias! Nuestro San Jacinto y cada uno de nuestros distritos también merece una oportunidad. Y tú y cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras necesidades. Por ello estamos aquí, pero solo con tu decisión y la nuestra haremos de San Jacinto y de cada uno de nuestros distritos de la provincia de Tumbecina que realmente salgamos adelante y que venga el desarrollo para nuestra provincia. Con mucho amor y con mucho cariño representaré a la mujer dignamente, como hasta el día de hoy lo he hecho. Con orgullo, con hidalguía, con cariño, con honestidad y no a la corrupción. Porque las mujeres también contribuimos en el desarrollo. Así que invitados están todos ustedes, amigos moradores de San Jacinto. Esta renovación Tumbecina comprometida para trabajar, dispuesta a ponerse al servicio de cada uno de ustedes. Estamos aquí con ese compromiso y sé que solamente con ustedes lo vamos a lograr. Que Dios los bendiga y que esta noche que vamos a aperturar nuestro local, pues sea esa bendición que viene desde lo alto y que sea fructífero nuestro trabajo. Muchas bendiciones. Se acabaron los problemas, aquí está la renovación. Se acabaron los problemas, aquí está la renovación. ¡Gente egoísta, pasa! ¿Qué tenemos que marcar el 7 de octubre? ¿Qué tenemos que marcar el 7 de octubre? Así es, amigos, este 7 de octubre nos quedamos la llave y juntos estaremos renovando nuestro compromiso con Tumbecina. Porque ya está renovado el camino y aquí está con su gesta, no sabe de este equipo grande que va a cambiar la realidad de nuestros Tumbecina. A continuación, representando al distrito de Pampas de Hospital, un hombre con gran experiencia en la administración pública, dos veces alcalde del distrito de Pampas de Hospital, donde destacó por su gran labor de servicio, con ustedes, el profesor Freddy Rosales. Hola. Quiero en primera instancia expresar con mucha fe, agradecimiento al todo poderoso, porque nos permite a quienes formamos parte de esta importante organización política de la renovación Tumbecina y de manera muy particular a mi persona, estar compartiendo estos minutos, esta noche histórica, por supuesto, junto a los hombres y mujeres de este valeroso y siempre histórico pueblo de San Jacinto. Quiero expresar mi saludo al doctor Gini Esteba Mena, futuro alcalde de la provincia de Tumbecina. Quiero expresar mi saludo a cada uno de los compañeros y compañeras que integran la lista de renovación Tumbecina. Quiero expresar mi saludo también al mismo tiempo a un joven profesional, hijo de este pueblo, que integra hoy la lista de renovación Tumbecina como candidato a regidor, y me refiero de esta manera a Aldo Clavijo, un profesional destacado, decente y docente, un profesional que a lo largo de su trayectoria, no solamente como profesional, sino como persona, ha sabido destacarse y ha sabido estar siempre al frente de la defensa y los intereses de este pueblo. Quiero expresar al mismo tiempo mi saludo a aquellos hombres y mujeres que suelen acompañar constantemente a Gini Esteba y que hace muchos años de manera incondicional se han sumado a esta importante gesta que significa ir construyendo la conciencia Tumbecina para poder llenar a la Municipalidad Provincial de Tumbecina y empezarle a servir a los Tumbecinos y a las Tumbecinas como realmente se lo merecen. Y como siempre lo hemos dicho, con justicia, con transparencia, con trabajo. Porque a la Municipalidad o a los cargos públicos, compañeros y compañeras, deben llegar fundamentalmente personas que aparte de ser buenas personas, que aparte de ser buena gente, que aparte de tener un corazón solidario, tengan siempre capacidad para ponerse al frente del bienestar, del desarrollo, del progreso de cada uno de los pueblos a los que se representan. Yo estoy convencido que con la presencia de Gini Silva y con la presencia de este grupo destacado de hombres y de mujeres que hoy integran esta importante lista que seguramente, y con la bendición de Dios y con la sapiencia de ustedes como pueblo, se convertirá en la lista que encabece, que lidere el desarrollo de la provincia de Tumbecina. Yo sí estoy convencido que desde allí, desde la Municipalidad Provincial, vamos a gerenciar un trabajo que signifique desarrollar, clarificar, el desarrollo económico natural, que debe estar, por cierto, y como la ley lo exige, articulado al desarrollo regional, pero también al desarrollo nacional. Porque solamente de esa manera podemos garantizar un desarrollo sostenible en favor fundamentalmente de los más pobres de cada uno de nuestros pueblos, en donde podamos tener la capacidad suficiente para resolver los problemas más latentes que aquejan al sector salud, que aquejan al sector educación. Yo creo que es indispensable, compañeros, que nos echemos a trabajar, no a partir de enero del próximo año, sino a partir del 7 de octubre, para poder ir conociendo un poco más la problemática que por muchos años ha venido viajando a cada uno de nuestros distritos y de nuestra provincia, y por qué no decirlo, de nuestra región. Yo creo que tenemos un equipo con capacidad para poder resolver junto a ustedes, que tienen que convencerse en los actores protagónicos del desarrollo de turbes, la solución de cada uno de esos problemas latentes, que a lo largo de mucho tiempo se han venido arrastrando, y que hasta ahora nadie ha sido capaz de resolver. A ver, porque siempre y llanamente cuando las autoridades asumen el cargo, asumen la responsabilidad que el pueblo les encomienda, simple y llanamente se terminan olvidando de los compromisos que asumieron en campaña. Yo creo que ha llegado el momento de cambiar la historia, y cambiar la historia significa juntarse a ustedes, compañeros. Cambiar la historia significa juntarse al pueblo, escucharlo, y encharse a andar para poder resolver esos problemas, que a lo largo de mucho tiempo, y que por haberse convertido en históricos, seguramente necesitan un tratamiento especial, pero cuando se tiene capacidad, es posible resolverlo. Nosotros no estamos llevando candidatos aquí, en San Jacinto y en esta ocasión, a la alcaldía digital. Estamos dejando para que ustedes, en su conciencia, elijan seguramente entre los candidatos que hoy están posicionando. Aquí conozco a Roseldo Lavalle, aquí conozco al ingeniero Joel, aquí conozco al ingeniero Elber, aquí conozco también a mi amigo Lito Cladijo, y seguramente hay otros candidatos, aquí desde esta palestra queremos, de todo corazón, decirles fuerte y lo mejor, en los éxitos que puedan seguramente obtener. Pero al mismo tiempo tenemos que convocarnos a ellos en el momento de cordura y de miedo, para decirles que tenemos que enganchar el trabajo de articularlo, desde San Jacinto a Satumbres, desde la cruz a Tapampa de Hospital, desde San Juan de la Virgen, hasta cada uno de los asentamientos humanos que constituyen nuestra provincia. porque seguramente juntándonos vamos a ser capaces de poder resolver los problemas más saltantes. Y yo sí estoy convencido que este pueblo inteligente y sabre de San Jacinto, con mano firme seguramente, tendrá que marcar la llave, que es la llave que nos va a permitir abrir las puertas de desarrollo y de bienestar para cada uno de los ciudadanos y mujeres y mujeres de nuestro pueblo. Que yo les bendiga siempre, compañeros, lo que agradezco a todos de San Jacinto para permitirnos estar aquí el día de hoy. Y simplemente para invocarles que sigamos haciendo lo que dice, esa letra tan importante de su himno cuando menciona San Jacinto el patrimonio del penal. En el norte no hay nadie como tú. Yo creo que es responsabilidad de los ciudadanos de este pueblo trabajar para que nadie se ignore San Jacinto. Para que San Jacinto siempre sea un mano arte de la región Tumbes. Y por qué no decirlo para que San Jacinto sea siempre un mano arte y un pilar importante en el desarrollo de nuestro país. Que Dios les bendiga siempre. Muchísimas gracias. ¡Presentamos a un candidato regidor por el distrito de San Jacinto, un hombre de lucha y destacada de amor dentro de su desempeño profesional! ¡Dos veces alcalde de este distrito! Él siempre defendió tus derechos y siempre dijo no a la corrupción. Te referimos al amigo ¡Alto Clavijo Campos! ¡Por el palma, Paco! ¡Por el resto es alcalde de San Jacinto! ¡Por el resto es alcalde de San Jacinto! ¡Por el resto es alcalde de San Jacinto! ¡Chau! Señor candidato a la alcaldía provincial de Tumbes por el Movimiento Renovación Con Vecina, doctor Yemisilva Mena. Señores candidatos, arregidores y regidoras de los diferentes nombres y distritos de nuestra provincia que juntos conformamos ese equipo sólido para trabajar por el bienestar de los pueblos. Gracias, estimada concurrencia, quiero agradecer al todopoderoso nuestro creador por permitirnos ser partícipes de este evento democrático. Asimismo, quiero hacer extensivos mis amigos a todos y cada uno de ustedes porque mantienen viva y detente la esperanza que a pesar de las muchas adversidades hemos vivido por culpa de las autoridades en que en alguna vez confiamos, en que en alguna vez depositamos la confianza y nuestra esperanza por su dejadez, por su incapacidad y porque de repente estuvieron interlocados sobre la corrupción que le tengo a pedir por el de San Jacinto y a los diferentes pueblos internos que se querían visitar y que siempre debemos mantener firme y la esperanza y la esperanza y la fe. Que no debemos permitir que aquellas autoridades solidas no no ven la esperanza, no no ven la fe. Y no podemos dejar de luchar. Porque nosotros, o como adultos, o como jóvenes, cualquiera sea el caso, pues tenemos que mantenerlos firmes en la fuerza. Y así, enseñarles a nuestros hijos y a las nuevas generaciones que tenemos que buscar dependiendo de los derechos de nuestro pueblo cuando el caso lo requiera. Hoy día venimos aquí con gran firmeza a decirle al pueblo de San Jacinto, la gente túldes, de que vemos diferente y por eso lo mantenemos en la lucha. ¡Qué pena y qué preocupación da cuando muchas personas se les pregunta hoy en día! ¿Por qué pasa la tarde? Y ahí nos dicen, y no hay nada de quien gane. Porque igual yo tengo que trabajar para mantenerme. Y ya no tenemos que trabajar para mantenernos. Ni el miedo de sanos es mantener a cada uno de nosotros. Y se poniendo que no manteniese el Estado. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué razón tendría de ser nuestra existencia? Si ya todos lo tenemos. A ese mundo venimos, venimos a luchar para en el hecho de cada día, conquistar los éxitos, conquistar los sueños y nuestras esperanzas. También es preocupante cuando ellos suelen decir, yo no voto porque todos son corruptos. Yo me pregunto y quiero preguntarles a todos aquellos, ¿acaso todos alguna vez hemos ocupado algún saldo aquí de los funcionarios? ¿O todos que son funcionarios son corruptos? Yo sé que como funcionarios hay muchas personas que han apostado por el bienestar de su pueblo. ¿Caso es? El amigo señor Rosales, ¿por qué se senta y va a ir para el ciudadano? Y no pasa por el saldo, por el trabajo de nuestros amigos, señor Rosales. Es así, amigo de San Jacinto. Nosotros, como hijos de este pueblo, debemos pues demostrarles que vamos a continuar en la lucha. Debemos dejar ejemplos a nuestros hijos. Es así, que este 7 de octubre tenemos que marcar con decisión, firmeza y coraje la llave, que es la llave que abrirá la puerta del éxito, la puerta del gran cambio que todos nosotros asignamos. Por eso, niña, quiero decirte, amigo de San Jacinto, amigo de este pueblo bendito, donde hemos nacido, de este pueblo donde él nos cobija, que no nos fraudes este 7 de octubre, porque nosotros también muchas veces somos culpables de que haya autoridades corruptas. porque muchas veces hemos vendido nuestra conciencia, muchas veces nosotros hemos apostado porque es mi amigo, porque es mi compadre, es mi hermano. Y basta de eso, apostemos por el candidato que no es nada más y le propone la necesidad para que no es el cambio que todos nosotros estamos. Yo lo digo en cambio propio día a día. Yo quiero decirte, pueblo de San Jacinto, que tu dolor es mi dolor y tu sufrimiento es mi sufrimiento y que tus éxitos y tus triunfos el día en que damos buenas cosas serán mis éxitos y mis triunfos, pueblo de San Jacinto. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Con los imprescindos, vencidos en todo el que siempre somos Hoy vamos a seguir con nosotros, que estoy moviendo a todos Me remoto y a nosotros, que te entiendes tú Así es, amigos, que esta noche sea la dosita Los felicito enormemente Y quiero que hagan un efecto multiplicador Y que siempre acompañen en esa lucha Porque el cambio se dará en la medida de que cada uno Asumamos con responsabilidad En la medida de que cada uno nos comprometamos A poner un granito de arena por este pueblo que nos vio nacer Lo quiero hacer muy extenso Porque aún tenemos las palabras del candidato Futuro alcalde de San Jacinto este 7 de octubre Y no quisiera tampoco despedirme Si yo empecé a hacer un viva, voy a sentir a que me voy a nacer ¡Viva la revolución autobusina! ¡Viva! ¡Viva el San Jacinto! ¡Viva! ¡Viva el Márquez! ¡Viva! ¡Viva el Parú! ¡Viva! ¡Viva!